No es una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna, pero sí se la puede detectar a tiempo, en un estadio inicial, como a través de estudios por imágenes. En este caso, la mamografía. Es el mejor estudio para detectar un cáncer de mama cuando recién se inicia. Esto que hay que hacer es mentalizar y aprender, tomarlo como una rutina de hacerse todos los controles periódicos una vez al año. Entonces, a través de un estudio, se detecta el tumor cuando recién está comenzando, cuando no es palpable. Además, no presenta síntomas, digamos, en este tipo de estadios, ¿no? No, no presenta síntomas. Cuando presenta síntomas, ya está en un estadio avanzado. O se lo palpa, o se afiebra la mama, o se hincha, o se enrojece. Para eso también tenemos que aprender a palparnos, a conocer nuestro cuerpo. ¿Cuándo nos bañamos? ¿Cuándo nos miramos en el espejo? Si nos vamos tocando, a lo mejor al principio no detectamos nada, pero a medida que pasa el tiempo, cualquier pequeña anormalidad nos vamos a dar cuenta. Es momento de consultar. Pero lo importante no es esperar a encontrarnos algo para consultar. Tenemos que consultar desde antes. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama en un estadio inicial se puede curar, hasta un 90% de los casos se cura. Y los tratamientos son menos agresivos y la recuperación es mucho más rápida de la paciente. Puede afectar a cualquiera. En general, afecta a mujeres de más de 50 años. Pero en los últimos años empezó a afectar a mujeres de 40, de 30, de 20. Puede afectar a cualquiera. Por eso, la importancia de realizarse en los controles periódicos. Como mi compañera hablaba de la importancia de la mamografía, es importante también que tengan en cuenta que se realizan mayores de 50 años. Y en el caso de tener antecedente directo, la madre o la hermana que haya tenido la enfermedad, el control para controlar esa enfermedad empieza 10 años antes de lo que se le detectó al familiar. Entonces, por eso es importante el control periódicamente. Hoy contamos con un mamógrafo de alta generación que está en el hospital Perrando, que se está atendiendo con pedidos médicos, con turnos programados. Hay turnos disponibles en lo que es de la semana. Y también se hace mamografía en Barranquera y en el hospital de Fontana. ¿Qué recomendación le dirías a aquella persona que nunca se realizó un control o desde qué edad empezar? Más que nada, no tener miedo. Hay muchos tabúes en lo que significa el estudio en sí. Y que hoy por hoy tenemos mucho personal capacitado, formado, gracias al Instituto Nacional del Cáncer. Entonces, cuando la paciente va a realizarse, ya sea por primera vez por un control, ese mismo profesional que la atiende le da la seguridad para que tengan una certeza en cuanto a un buen diagnóstico y a una buena contención en cuanto a la compresión, que es muy difícil en la mujer entender que es necesaria la compresión justamente para que cualquier imagen de sospecha, cuando uno hace una buena compresión, pueda visualizar así sea mínima la lesión. El mamógrafo acá te detecta lesiones milimétricas. Entonces, es muy importante que acudan, que vayan a sacar el turno para realizarse un estudio que es muy costoso hoy por hoy y está al alcance de cualquier mujer que pueda realizarse. Se recomienda una mamografía a partir de los 50 por año. En caso de algunas pacientes que ya lo tienen la enfermedad y tienen que controlarse, eso el médico lo indica si son cada seis meses de pérdida al control o al tratamiento que esté necesitando la paciente. ¿Sigue siendo muy alta la incidencia de esta enfermedad en la población de mujeres? Los indicadores muestran que hoy por hoy el cáncer de mama, una cada ocho va a desarrollar cáncer de mama en lo largo de la vida. Entonces, hay que fomentar a que la paciente se haga, la persona y que tenga una vecina, una tía y una hermana, trate de acercarse, que están los medios, los recursos como para que esté en alcance de todas y poder realizarse la mamografía, que hoy por hoy es el único método que detecta el cáncer de mama.